Estos son los principales perdedores de la semana 2 de la pretemporada NFL 2024, todos sin más estaremos platicando en este episodio de hoy, mi nombre es Marcelo Lozada, es más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con Kenny Pickett, el coreback de los Philadelphia Eagles, que simplemente ha sido un tremendo fracaso su estadía en la NFL, siendo uno de los mayores boss del draft en los últimos años para los Pittsburgh Steelers, pero ahora está con los Philadelphia Eagles y simplemente los errores, la capacidad de juego, entre otras cosas, son una constante en su juego. Y creo yo, firmemente creo que inclusive su estadía con el equipo de los Eagles posiblemente esté en juego, ya que no creo que ni siquiera sea el segundo mejor coreback de este equipo de los Philadelphia Eagles y vamos a desglosar un poco este principal perdedor, que simplemente Kenny Pickett no tiene nada más que aportar en esta NFL o en este equipo de los Philadelphia Eagles. Mala presencia en el pocket, es algo que simplemente tengo que destacar de su juego, no puede ser, es increíble como viene la presión y él solo busca los huecos para tratar de ser capturado. Inclusive no puede leer la diferente presión y sale o no sale, no puede salir y la toma de decisión es tan cuestionable cuando viene la presión, es algo que para un quarterback de tercer año sí me genera demasiadas dudas. Malas decisiones, el brazo limitado, puro check down básicamente, por ahí viene estadística que en cuanto el intento de las yardas por intento de pase había sido de 4.4 yardas, lo cual es una cifra espantosa en todos los sentidos, porque nada más busca puro check down. Muchas de las yardas que él tiene es después de la recepción, Will Shipley se la pasó con recepciones también, recepciones de 5 yards a lo mucho y creo que este quarterback tiene tantas limitaciones que ni siquiera debería ser quarterback titular ni quarterback suplente en la NFL. Sinceramente ha mostrado mejores cosas, tan en aquí ser un poco más preciso, al mismo tiempo más agresivo en su juego y la verdad es que un Kenny Pickett que ha tomado malas decisiones, que es bastante, bastante nulo en su juego y que su brazo es demasiado limitado. Al mismo tiempo la presencia en el pocket, como ya mencioné, es horrible y creo yo que su trabajo como quarterback 2, inclusive creo yo que posiblemente está en juego. Pasamos ahora con Russell Wilson que por supuesto tiene que estar en esta lista de los principales perdedores, ya que vimos una serie de cosas en esta ofensiva que no me gustó. Tanto en Russell Wilson como en la línea ofensiva, como en la ofensiva titular de los Pittsburgh Steelers es algo de preocuparse porque se mostró cosas bastante, bastante malas con Russell Wilson por ejemplo. Hay que empezar por ahí, un Russell Wilson que ya sabemos que es un poco más conservador a sus momentos con los Steelers y Hawks, que nos denme bronco, se mostró esa parte conservadora donde simplemente no se arriesgaba por más. Y que hay una serie de jugadas en este partido que sí se mostró esa parte donde no quería arriesgar de más. Y eso me estresa porque estamos en la pretemporada, tú seas agresivo, tú lances ese pase en una ventana corta. Al fin y al cabo si te lo interceptan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un, no sé, un pick six como Daniel Jones o algo así, al fin y al cabo no es como que influya tanto en un récord de temporada regular. En este caso, creo yo que Russell Wilson pecó en cuanto a ser demasiado limitado y bastante conservador en sus pases. Ocho pases completos de día lanzados para 47 yardas. 47 yardas, 4.7 yardas en promedio por cada pase y un rating de coreback de 86.2. Ese rating es engañoso por los diferentes pases que pudo completar, pero simplemente la ofensiva fue bastante, bastante mala. Mala no pudo ser productiva. La primera serie ofensiva fue tres y fuera. La segunda ofensiva también del equipo de los Steelers fue tres jugadas, ocho yardas solamente y para afuera. Y la última fue cinco jugadas y siete yardas y ya fue un pon totalmente. Fue una serie, fue una serie ofensiva de las cuales simplemente fueron horribles en todos los sentidos. Russell Wilson muchas veces hay una tercera y diez o algo así donde decide ir con Jalen Warren cuando su receptor tiene una pequeña ventaja en cuanto al esquinero y no la aprovecha. Lo ve, ve la anticipación, la tiene, se ve que le quiere lanzar y al final no. Dice, ¿sabes qué? Mejor voy con el check down, con la distancia. O sea, el pase fue una yarda, después Jalen Warren aportó otras nueve, pero creo yo que esa toma de decisiones, no ser tan agresivo y ser conservador, es horrible. Es horrible de ver porque simplemente te lleva a ofensivas las cuales no van a trascender, no son buenas, no son productivas y no inspiran nada para la afición ni para la NFL. Estuvo presionado, limitado y una toma de decisiones bastante cuestionables en estas diferentes pases que tuvo. Simplemente Russell Wilson no se vio bien y creo que su puesto como coreback uno sí debe estar bastante cuestionable porque Justin Fields se vio mejor que el mismo Russell Wilson. Pasamos ahora con los Pittsburgh Steelers, que, bueno, mejor dicho con la línea de los Pittsburgh Steelers, que Russell Wilson rara vez tuvo tiempo suficiente para encontrar a los diferentes receptores. También el tema de que ni Nigel Harris ni Jalen Warren tuvieron espacio para correr y que Brody Jones mostró horribles cosas. La verdad es que la técnica de Brody Jones, el cómo se plantó frente a Greg Rousseau, es horrible, es horrible cómo este tacle derecho de segundo año, ex primera ronda. Bueno, mostró cosas muy, muy malas. ¿Cómo es posible que te ganen en cuanto a velocidad? Bueno, velocidad sí lo entiendo, pero en cuanto a fuerza, siendo una tremenda mole este Brody Jones. O sea, sí, estas dos capturas y todo el partido en el cual, todos los jugadores en las cuales estuvo, sí me generan muchas dudas. Este jugador, sabemos la de la lesión de Troy Fautano, veremos cómo evoluciona esa lesión. Dan Moore Jr. tampoco es como que llama, tampoco es como que me haya encantado. Lo que viene siendo los extremos de la línea ofensiva, sí deja mucho que desear y preocupa porque fueron presiones constantes a Russell Wilson y a Justin Fields. El interior creo que fue sólido, fue bueno, pero lo que más me genera dudas o preocupación es Brody Jones que simplemente se vio limitado y muy, muy superado por Greg Rousseau. Pasamos también con otro que también creo que va a estar aquí constantemente como es Daniel Jones. Daniel Jones se vio horrible, 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 horrible. Aunque sus estadísticas, 11 pas completos de 18 lanzados, 138 yardas, lo maquillan un poco. Tuvo un rating de 45.4 y tuvo dos intercepciones. Las primeras tres series ofensivas de Daniel Jones y esta ofensiva del equipo de los Giants fueron, básicamente, la primera pudo haber terminado en la primera jugada con una intercepción que se le cayó de Eric Stingley Jr. Pero al final fueron tres jugadas y cuatro yardas y para afuera. Esa fue la primera serie ofensiva con Daniel Jones. La segunda, horrible, 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 horrible. Aceptan la captura, acepta el safety. Ya estás en tu sexto año, por favor, Daniel Jones. Aprende de algo. Lanzando este pase, no recuerdo bien el receptor, pero Jalen Pitre lo atrapa. Fue un pick six. Así terminó la segunda serie ofensiva. Y la tercera con otro pase profundo que simplemente fue horrible porque nunca le da la oportunidad al receptor de tratar de agarrar ese balón. También terminó en intercepción. Ya posteriormente empezaron a salir los titulares de la defensa del equipo de los Texans. Y ahora sí empezó a verse mejor. Pero sinceramente, el equipo Daniel Jones se vio limitado. O bueno, no limitado. Vimos simplemente a un Daniel Jones que pone pases donde sus guardas no pueden atraparlos o no les da la ventaja suficiente para poder hacer algo más. Y es la misma historia de siempre. 160 millones de dólares le dieron a Daniel Jones los Giants. 40 millones en promedio al año. A un quarterback el cual, en cuanto a lesiones, baja de juego y uno de los pobres quarterback titulares de la NFL. Simplemente no los merece. Simplemente no los merece. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Simplemente soy alguien que analiza, entre comillas, analiza, comenta NFL aquí. Y simplemente ha sido un muy mal partido por parte de Daniel Jones. Como dije, las primeras series ofensivas contra la defensa titular de los Texans fue horrible. Horrible en todos los sentidos. Posteriormente fueron saliendo los defensivos titulares de los Texans y se vio medianamente mejor. Pero simplemente los pases son muy malos. Muchas veces Malik Nabers, por ejemplo, Jalen Jaya tienen que hacer milagros para atrapar esos diferentes pases porque son molillos. Son simplemente pases los cuales no son de un quarterback titular en la NFL. Pasamos ahora con el siguiente perdedor que es Jacob Brissett. Un Jacob Brissett que posiblemente su juego, su rol como quarterback uno esté en juego. Ya que tuvo tres series ofensivas. Las tres series ofensivas terminaron en intercepción, en un despeje, intercepción y en otro despeje. Lo cual mostrando cosas muy muy importantes para este Drake May en la contraparte con este Drake May. Y que no se mostró sólido, no se mostró eficiente, no se mostró una ofensiva a la cual puede caminar mejor dicho. Y creo que ese trabajo de Jacob Brissett sí está en peligro. Tres pases completos de siete lanzados, 17 yardas y un rating de quarterback de 10.7. 10.7 de 153.8 que se puede alcanzar. Lo cual es muy 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 triste por parte de Jacob Brissett. Obviamente creo que sigue teniendo este liderato, entre comillas, por ser el quarterback uno del equipo de los Patriots. Pero Drake May sí mostró cosas bastante importantes para esta ofensiva. Hablé un poco más al respecto sobre él en la serie de los principales ganadores. Que yo creo que ya estará arriba antes que este episodio de los principales perdedores. Pero Jacob Brissett sí es alguien que tenemos que resaltar. Ya que la ofensiva con él fue horrible. Y también este error de la intercepción fue bastante cuestionable. Pasamos con Damion Pierce, que Damion Pierce es otro perdedor que quería mencionar. Poco está hablando de este backfield del equipo de los Texans. Que se ha mostrado sólido. Ha sido un backfield el cual ha tenido buenos elementos con este Joe Mixon. Con el otro que ahorita mencionaré el nombre porque se me acabo de olvidar. Pero creo que el único en este backfield que no se está viendo bien es Damion Pierce. Camakers, Camakers. JJ Taylor ha mostrado mejores cosas que lo que viene siendo Damion Pierce. Porque aquí van 8 carrados ha tenido en los dos juegos en los cuales ha estado. El primero es para menos 1 yarda, 0 yardas, 1 yarda, 1 yarda, 1 yarda, 2 yardas, 2 yardas y 3 yardas. Eso ha sido la ganancia en cuanto a yardas de los diferentes acarreos que ha tenido Damion Pierce en la pretemporada. El más largo ha sido de 3 yardas. Lo cual cuando tienes a un elemento como Camakers que puede llegar a ser más disruptivo. Si genera muchas dudas que es lo que puede aportar Damion Pierce en este sistema ofensivo. Pasamos con el último que quería mencionar, Brock Pordy. Obviamente se vio muy mal. Obviamente son los 49ers y hay que hablar un poco sobre ellos. Ya que Brock Pordy sin Brandon Ayuk, George Kittle y Divo Samuel se vio mal. Y hay que decirlo y se dice tal cual. Brock Pordy se vio bastante limitado. Las decisiones que tomó le soltaron una intercepción totalmente tonta y errónea por parte de él. Esa decisión de lanzar. O sea que estás acorralado. Que te va a llegar la presión. Que acepte la captura. Eres un quarterback de tercer año. Acepta la captura. Y no lances un pase en una zona en la cual había mucho tráfico. Y que casi termina en intercepción. Por tu war receiver y Tyrant no terminó en intercepción. Pero este tipo de decisiones no las tiene que tomar Brock Pordy. A finalizar este encuentro. O mejor dicho, la estadía en la cual estuvo este Brock Pordy. Fueron dos pases completos. De seis lanzados. Once yardas. Y también una intercepción soltada. Y 42.4 de quarterback rating. Hay que recalcarlo. Es pretemporada. Es para que se equivoque en este punto. Antes de que empiece la temporada regular. Pero sí se vio muy, muy mal. O sea, sí se vio con esa toma de decisiones. Cuestionable. No muy preciso. Y que muchas veces quería extender la jugada de demás. Lo cual creo yo que no es la mejor decisión muchas veces. A veces hay que tirar el balón afuera. O también aceptar la captura. Creo yo que Brock Pordy sí dio un retroceso. A la estima que le estaba teniendo en lo personal. Pero creo yo que es parte de. No tienes a Brandon Ayuk. Divo Samuel, George Kirill. Y al mismo tiempo. O sea, creo yo que es pretemporada. Y quería experimentar más cosas que al Shanahan. Es, creo yo, un poco de la justificación que veo en cuanto a este juego. Que sí me sorprendió en cuanto a la toma de decisiones de Brock Pordy. Pero sigo creyendo que sigue siendo uno de los mejores corebacks de la NFL.